... Es la segunda condena que se rebaja tras la ley del CSI aquí en La Rioja. Hoy hemos conocido que la audiencia provincial ha dictado un auto por el que se rebaja dos años la pena impuesta a Francisco Javier Almeida por el crimen de la inmobiliaria, un crimen ocurrido en 1998. Recordamos que Almeida está ahora mismo en prisión provisional como presunto autor de los delitos de agresión sexual y asesinato del pequeño Alex en octubre de 2021. Un juicio, por cierto, que ya tiene fecha, será con jurado popular para el próximo 20 de marzo. Y hablaremos del análisis de la actualidad nacional y regional que ha hecho hoy en el desayuno informativo de la agencia de noticias Europa Press, la presidenta Concha Andréu en Madrid. Andréu ha pedido no politizar la lucha contra la violencia machista y admite que las medidas frenan pero que no la eliminan. También ha hablado de su principal rival en las elecciones autonómicas aquí en La Rioja. Escuchen. Bueno, bien, no tengo un recuerdo ni bueno ni malo. No lo conozco personalmente. Ha venido impuesto, ya saben que en La Rioja el Partido Popular tenía dos candidatos a primarias y en esa naturaleza democrática que tiene ese partido pues le impusieron otro de fuera. Entonces es él. Ya desarrollará. De momento no lo conozco mucho. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Enseguida analizamos estas y otras declaraciones de la presidenta esta mañana en Madrid. Imágenes como estas que vamos a ver se volverán a repetir mañana en las puertas de urgencias y también en los centros de salud. La situación se encuentra muy tensionada. Por si va a más, el gobierno de La Rioja ha puesto en marcha desde este lunes un plan de contingencia en el Hospital San Pedro debido a esa presión asistencial que está sufriendo en las últimas semanas. Una presión que ha llevado al Hospital San Pedro a tener unas cifras de ocupación que rondan el 95%. La presidenta se refería a la situación de la sanidad riojana diciendo que gracias al servicio de atención primaria se está evitando que se acuda a urgencias. Cuando la atención primaria está bien nutrida de profesionales, de equipos, bueno pues frenan esa entrada a la hospitalaria. Todo eso poquito a poco se va a ir notando. Nosotros ahora de momento, al contrario que en otras comunidades autónomas, no tenemos movilizaciones porque el contacto directo con trabajadores y trabajadoras sanitarios es una realidad. Intentamos poner solución en la medida de las posibilidades que todos, todos estamos en las mismas situaciones de pico de enfermedades respiratorias principalmente. Bueno, pues palabras de la presidenta de esta misma mañana en Madrid. Vamos a ver que a pesar de ese optimismo de la presidenta desde el lunes se ha puesto en marcha un plan. ¿En qué consiste ese plan de contingencia? Bueno, pues aquí vemos algunas cifras ya bastante preocupantes. Ese 95% de ocupación que hablábamos que ha llevado a la puesta en marcha de estas medidas. Otra cifra también llamativa es esta que vemos aquí, la de urgencias. Solo el martes se produjeron 300 entradas en urgencias, más de las habituales por estas fechas, como pueden ser pacientes que necesitan ir a urgencias en los días posteriores a las fiestas. Esto puede sonar un poco raro, pero hay quien viene por patologías provocadas por los excesos de estos días, de estas fechas de Navidad. Para atajar esta situación, bueno, pues han abierto de forma permanente la unidad de prehospitalización con 18 camas durante todo el día. En la UCI también se han habilitado 10 camas más que se suman a las 32 que ya estaban operativas. También se ha empezado a doblar las camas en las habitaciones en las que entrarían pacientes de similares enfermedades. Los quirófanos continúan abiertos por las tardes y los sábados en fin de semana. Y un dato también lamentable es este que vemos en la parte de abajo y que se produjo en ese día que comentábamos de la tensión del martes. Dos profesionales sanitarios fueron agredidos, uno mediante una agresión física grave y otro mediante amenazas e insultos. Bueno, pues lamentando situaciones como estas, estamos preparados por si acaso. La consejera de Salud aseguraba ayer que, sin embargo, no habrá una ocupación incontrolable. La situación clínica está controlada. Tenemos la suerte de tener un hospital de Calahorra, que son lo suficientemente flexibles como para adaptarse a los picos circunstanciales de alta demanda. Es poco probable que en esta comunidad autónoma vaya a haber un nivel de saturación incontrolable. Bueno, pues vamos a hablar de todos estos asuntos. Lo vamos a hacer con Marta Saez-Torre, ella es secretaria autonómica de SADSE. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Bueno, no sé qué le han parecido estas declaraciones. Voy a empezar por la consejera de Salud diciendo que la situación clínica está controlada, que estamos preparados para estos picos que nos encontramos de enfermedades respiratorias y que es poco probable que se produzca una saturación incontrolable. A pesar de eso, llama la atención, a pesar de que se sospecha que no vamos a llegar a eso, se pone en marcha un plan. Bueno, la verdad que ojalá lleven razón en el tema de que es poco probable, pero bueno, los servicios de urgencias siempre son imprevisibles. Sabemos que estamos viviendo una situación de mucha presión asistencial, que estas fechas es habitual que ocurran, como se ha comentado antes, los excesos, el frío, las pluripatologías, la edad de los pacientes, bueno, que un poco todo. Y es cierto que hay un mayor número de enfermedades infecciosas respiratorias que están requiriendo una atención sanitaria más especial. Pero yo no me atrevería a decir que, yo espero que sea así, pero yo no me atrevería a decirlo tan claramente. Vamos con las otras declaraciones que hemos escuchado. Hemos escuchado a la presidenta diciendo que la atención primaria está nutrida y que eso frena, bueno, pues que las personas acudamos al hospital, a la zona de urgencias y que, bueno, que había buena conversación con los sanitarios para controlar cualquier situación. Bueno, la atención primaria efectivamente está trabajando y está trabajando muchísimo. Otra cosa es que sea capaz de atajar los problemas de salud que nos estamos encontrando con la población. Lo que es obvio es que a lo mejor atención primaria no puede llegar a esos problemas a resolverlos y la prueba es que la gente precisa de ingresos hospitalarios. Con lo cual quiere decir que no es, que no son, que se está trabajando mucho en la atención primaria, pero que los pacientes en muchas ocasiones requieren el acudir al hospital porque sus problemas de salud están ahí. Y además, también es cierto que el hospital sigue funcionando a un ritmo muy normal. Quiero decir que se sigue haciendo sus intervenciones quirúrgicas, sus consultas y todas sus revisiones. Entonces, pues bueno, nos encontramos con la actividad habitual de un hospital que ya de por sí es elevada, con además la presión que supone este incremento de problemas de salud en nuestra población. Bueno, ¿qué situación desde dentro vive el hospital? Porque en ningún momento se había dicho que ya se estaban doblando camas. Parece ser que desde el pasado martes ya se está haciendo. Ayer incluso la consejera decía que se estaban preparando para doblar, pero no se confirmaba. Por lo tanto, ustedes que están dentro, que lo viven, ¿cuál es la situación en estos momentos del hospital? A ver, a día de hoy, esta mañana, teníamos unas informaciones. Esta tarde es algo similar. Sigue una unidad de hospitalización doblada en las habitaciones que se puede. Y eso supone que haya, en vez de 20 o 23 pacientes, haya hasta 33. Luego hay otra unidad que también está doblada, que es una unidad quirúrgica. Y bueno, ¿cómo está la situación? Pues se está trabajando muchísimo y la gente está haciendo, los profesionales y las enfermeras en particular, están haciendo un esfuerzo inmenso, pues bueno, porque la presión así lo requiere. Los pacientes están ingresando con problemas severos de salud. Entonces, pues bueno, la gente está trabajando presionada, pero sobre todo la presión de cada uno de tener que atender y dar solución a todos los problemas de los usuarios. A veces llevan ustedes ya una mochila muy pesada a las espaldas, y me imagino que también frustrará un poco no poder hacer una atención como se debe, a lo mejor con más prisas, si tienen más pacientes. A ver, ahí sí que queremos incidir mucho en la cuestión de que se necesita mucho más personal sanitario dentro de lo que es la asistencia, porque ha cambiado mucho la situación de los hospitales, la realidad de los hospitales ha cambiado mucho. Entonces, lo que ahora es inadmisible es tener a cargo de una sola enfermera a 20 pacientes a lo largo de toda una noche, ¿vale? Porque los 20 pacientes que están ingresados están en el hospital y están en su planta porque tienen verdaderos problemas de salud. No son problemas livianos, sino que ahora mismo es agudo, muy agudo el paciente que está en el hospital. Entonces, bueno, lo que sí que se necesita es un incremento real de plantilla, pero que, a ver, que un incremento de plantilla lo ha habido, porque además no es cierto que ha habido un incremento de plantilla, pero claro, porque ha habido un incremento de la cartera de servicios. Pero lo que se sigue necesitando es que haya más personal en cada turno, en cada servicio, en cada unidad, trabajando no con 20 pacientes, sino que es que eso es un riesgo. Entonces, se debería conseguir tener un número de profesionales adecuado a las necesidades de los cuidados que tienen los pacientes del hospital. Pero, ¿cómo se están cubriendo, por ejemplo, las necesidades de este plan? ¿Se contrata personal nuevo o estamos hablando de los esfuerzos de ustedes, de los profesionales sanitarios, que tienen que doblar turnos, por ejemplo? A ver, a nosotros nos consta que se ha contratado lo más que se puede y que se sigue intentando contratar. Otra cosa es que se consiga porque no quieran venir gente a trabajar con nosotros o porque surge que no haya personal disponible, personal en paro o disponible para trabajar. Doblar turnos sí que se está ofertando, en momentos puntuales sí que se ha ido ofertando el trabajar más, no tanto doblar turnos, sino en el día que libra uno, el acudir a trabajar. Se hizo en su momento y se puede hacer ahora. Pero, bueno, sí que nos consta que se hacen esfuerzos por conseguir más personal, pero cuando no, si no lo hay, pues... Y, bueno, pues en muchas ocasiones actualmente se está doblando en estas unidades, se están reforzando las unidades que están dobladas. Solo faltaba. Que si una enfermera para 20 es poco, pues que para 33 solo hubiera una. Pero, bueno, que lo que se pretende es lo que queremos y lo que necesitamos es que haya más personal, más enfermeras en cada una de las unidades para cada turno, para poder atender dignamente y con seguridad a los usuarios. Pero, ¿por qué cree que no vienen? Porque, por ejemplo, en los presupuestos se va a incrementar lo que es la partida sanidad, especialmente en atención primaria, pero al final, ¿por qué no vienen? No creo que sea porque no hay gente en paro, ¿no? A ver, enfermeras actualmente, yo hablo de lo que conozco, enfermeras actualmente no hay en paro, quiero decir, y si hay alguien en paro es porque no quiere estar, no quiere venir. Siempre se dice que, bueno, que tenemos una competencia muy fuerte con las comunidades limítrofes, pero sí que es cierto que hay una escasez de profesionales, que, bueno, que eso sería otro problema que tendrían que plantearse desde el propio gobierno de La Rioja y desde las universidades, el incrementar el número de profesionales que salgan al mercado desde las universidades, algo que en esta comunidad en su día sí se prometió, pero luego llegó la hora de la verdad y sigue habiendo el número de 75 alumnos de enfermería en cada año. Con lo cual, bueno, pues otra solución y otra petición sería esta, que se incremente desde la universidad el número de alumnos de enfermería, que a ver, ya iríamos tarde, ¿vale? Pero sería una solución a medio plazo. ¿Cuántas veces, no sé, cuántas veces se pone en marcha un plan de contingencia de estas características que se tengan que ampliar? Me imagino que con el COVID se hizo y ya está. A ver, en la cuestión de doblar camas... ¿O en esta época, como decía usted antes, que están esos picos de enfermedades siempre por estas fechas? No. Yo en el Hospital San Pedro no habíamos conocido hasta COVID. No habíamos... De hecho, nos parecía algo inaudito el doblar las camas. Con la COVID resultó... Bueno, maravilloso, no. O sea, obviamente resultó imprescindible para poder asistir a lo necesario. Y, bueno, pues yo creo que hasta ahora no había ocurrido más que cuando había que doblar por cuestiones de COVID. Yo, desde luego, en el tiempo que llevo trabajando en La Rioja en Sanidad, no había conocido nunca que se doblara en San Pedro. Porque recuerdo el antiguo San Millán, que eso sí, ahí había un montón de camas dobladas. Pero en San Pedro nunca había ocurrido. No es mala... A mí, desde luego, nosotros no lo vemos como mala opción porque es preferible tener una habitación doblada que no a la gente hacinada en urgencias. Entonces, pues bueno, es mucho más cómodo para el paciente y mucho más seguro también para ellos. Y de paso, la urgencia un poco se descongestiona dando salida a esos pacientes a las unidades. Pero, desde luego, a su pregunta, yo no lo había conocido. Fuera de COVID no lo habíamos visto. Bueno, siete comunidades van a ir a la huelga. Navarra, a partir del próximo 1 de febrero. ¿Cree usted que La Rioja llegará a eso? Pues a ver, si las condiciones y la situación de los profesionales, de presión y de... Pues sería factible, pero bueno, todo es valorable. Yo en La Rioja, de momento, en lo que a enfermería se refiere, no se ha hecho un planteamiento en firme. Todo se va a valorar, se está valorando, de hecho, pero bueno, de momento no ha habido un planteamiento en firme sobre esta cuestión. ¿Están preocupados ustedes por la situación que vivimos ahora mismo? Sí, porque a nivel de sociedad vemos que puede haber déficit que muchas veces no se llega y a nivel profesional eso es muy frustrante, el no llegar a poder atender a la gente, a los usuarios y a los pacientes en condiciones. Bueno, pues mañana el sindicato médico sí que ha convocado una concentración a partir de las 12 del mediodía, cinco minutos en urgencias y también en los diferentes centros sanitarios. Bueno, no le he preguntado si me puede decir cómo está el Hospital de Calahorra, porque hemos hablado, nos hemos centrado en el Hospital San Pedro. No hemos hablado hoy con ellos, así como con el CARPA sí hemos tenido contacto hoy con el Hospital de Calahorra, no hemos contactado con ellos. Pero están mejor que aquí. No hemos tenido noticias. Eso es bueno, ¿no? Entonces está bien. Pues muchísimas gracias, imagino que se sumarán o no. Sí, sí. A ver, siempre hemos denunciado que cualquier agresión es un insulto y además es que no sirve para absolutamente nada. No es ninguna solución las agresiones, con lo cual es detestable y censurable y repugnante. En realidad es repugnante. Sí que es cierto que habían bajado las agresiones, pero como siempre hemos dicho, una sola agresión ya es mucho, con lo cual ahí estaremos. Y fue ese día, ¿no? El que decimos el día de mucha tensión, el martes, ¿no? El día 10, creo que eso, ¿no? Sí, el día 10, que hubo como 300 pacientes más de lo habitual, ¿no? Se viven momentos de tensión, ¿no? Sí, sí. Entonces lo pasan mal también. Pues se pasa mal, efectivamente. Bueno, pues esperemos que sean cosas muy puntuales, ¿no? Y que no se vuelvan a ocurrir. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. ¡Suscríbete! Bueno, pues estamos de vuelta. Son las 9 y 34 minutos de la noche y vamos a saludar ya la mesa. Damos la bienvenida a Estere Ranz. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenida, feliz año. Inmaculada Ortega, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y Chuchi Hernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Voy a empezar contigo, Chuchi, por hablar y comentar un poco así brevemente qué te ha parecido, bueno, la visión que han dado desde SATSE. Porque no sé si vivís la misma realidad un sindicato que otro. No, no es la misma realidad. Para empezar, un poco apuntillar las palabras de la presidenta esta mañana, en La Rioja sí que ha habido movilizaciones. Durante el mes de diciembre, nuestra organización sindical, CESIF, ha estado llevando a cabo una serie de movilizaciones en distintos centros de trabajo de La Rioja que culminaron el previo a las Navidades, el día 21, me parece, con una concentración delante de la consejería en la que estuvieron 400 personas. El problema de la sanidad en La Rioja es que lo que ahora nos venden como que es algo puntual se está convirtiendo en estructural. Desde hace mucho tiempo, y podemos tirar de hemeroteca, desde nuestra organización sindical estamos denunciando la saturación que, por ejemplo, están sufriendo constantemente las urgencias en esta comunidad autónoma. Es algo que, si bien, y hay que reconocer, que se ha aumentado la plantilla en cuatro o cinco profesionales, es claramente insuficiente. Las urgencias un día sí y un día no están colapsadas. Están totalmente colapsadas. Ahora, en las fechas en las que se producen las enfermedades respiratorias y previas a estas fechas que no hay este tipo de enfermedades respiratorias. Con lo que está pasando ahora actualmente, apuntillar un poco, hoy, por ejemplo, están dobladas, esta mañana estaba doblada en la sexta planta una de las alas con diez camas más. ¿Cuánto personal más había trabajando? Médicos, ninguno, los mismos. Había diez pacientes más. Enfermeras había una más trabajando que la que correspondía en ese turno, pero la han quitado de otro sitio, con lo cual ese turno, ese sitio donde han quitado a esa enfermera se ha quedado cojo. Eso es lo que comentaba yo antes, que si tienen que doblar turno... Auxiliar de enfermerías había una más, pero también la han quitado de otro sitio, con lo cual ese sitio se ha quedado cojo. Yo no pienso lo mismo que mi compañera. Paro en enfermería, ahora mismo a lo mejor es muy difícil encontrar aquí en España enfermeras, pero fuera de España hay enfermeras españolas muchísimas. ¿Por qué se han ido? Porque les ofrecen mejores condiciones económicas y laborales. Ese es el problema que tenemos en esta comunidad, que tenemos peores condiciones económicas y laborales, no solo que nuestros países de nuestro entorno europeo, sino con nuestras comunidades limítrofes, a las que también se han ido muchos profesionales a trabajar. Y eso está haciendo que nuestra sanidad se resienta. Sí que hay bolsa de empleo para poder contratar más TKs. ¿Por qué no se contratan más TKs? Sí que hay bolsa de empleo para contratar más celadores. ¿Por qué no se contratan más celadores? O sea, que sí, sí que hay posibilidades. En España tenemos un cuello de botella para poder acceder a la profesión sanitaria, que es el MIR. Si nosotros vemos cuando se convocan las plazas para MIR, vemos que se presentan el doble de profesionales que plazas que las que se ofertan. No es un problema de falta de médicos, es un problema de que hay pocas plazas MIR. Los poderes políticos, los políticos se tienen que preocupar de que se solucione ese problema. Médicos hay el doble de los que acceden cada año. Si no son suficientes, se tendrán que ampliar esas plazas, pero se tendrá que hacer. Para ampliar unas plazas no es un proceso sencillo. Se vienen a tardar dos años aproximadamente para que te homologuen unas plazas, para que puedan aumentarse esas plazas en formación en los hospitales. Se tiene que empezar a hacer. La atención primaria, que está bien nutrida, pues lo que está bien nutrida es de muy buenos profesionales, que gracias a ellos se está sacando esto adelante. Presumir la atención primaria cuando un paciente llama y le dan cita para 14 días, pone entre dicho que esa atención primaria esté bien nutrida. Se necesitan más profesionales. Claro que está bien nutrida, pero por lo bien que lo están haciendo los profesionales, los escasos profesionales que están en ella, que son los que están sacando ese trabajo adelante. La atención especializada, tenemos especialidades, como puede ser la oftalmología, que tenemos dos años para ser operado. Dos años. Es una barbaridad. Sí, hay que mejorarlo sin duda. Y las consecuencias que estamos teniendo, hechos totalmente sacrables, como las agresiones a profesionales. Eso no se puede permitir. No se puede permitir. Mañana CESIF estarán las concentraciones que se han convocado. Es un hecho totalmente denunciable. La frustración de las personas no puede salir a través de la agresión. hacia nadie. Los profesionales no tienen culpa de nada. Están allí sacando adelante el trabajo. Sí, debió ser un momento bastante tenso. Se vivió momentos muy, muy, muy tensos. Eso no se puede permitir. Entonces, la sanidad riojana dista mucho de la visión que tiene nuestra presidenta. Estel, algo que añadir sobre el tema de salud? Creo que ha hecho una reflexión bastante profunda. Vale, pues vamos con el desayuno informativo de esta mañana. Un desayuno de la agencia de noticias Europa Press, donde la protagonista ha sido la presidenta Concha Andreo. En un discurso mucho más positivo que los que estamos acostumbrados a escuchar en política, la presidenta de La Rioja ha aprovechado este desayuno informativo para reclamar la concordia y la moderación que los ciudadanos necesitan en un momento como el que atravesamos. Y que, sobre todo, la mentira y la manipulación no sean la moneda de cambio habitual. A cinco meses de las elecciones, Concha Andreo hace un balance positivo de la legislatura, con cuatro presupuestos aprobados en tiempo y forma y un incremento de la inversión empresarial y social que ha llevado a su gobierno a duplicar la partida destinada a proteger a las víctimas de violencia de género. Nadie debería anteponer ningún interés político frente al 50% de la población, que somos las mujeres. Y asegurar el buen funcionamiento de la atención primaria y, por ende, de las urgencias colapsadas en gran parte del país. De momento, La Rioja no está movilizada. Con los objetivos cumplidos también en materia de educación e investigación, Concha Andreu encara con optimismo la pre-campaña electoral frente a un Partido Popular cuyo candidato... Bueno... ...dice ser una imposición de Génova. En La Rioja el Partido Popular tenía dos candidatos a primarias y en esa naturaleza democrática que tiene ese partido pues le impusieron otro de fuera. Menos conforme se ha mostrado la presidenta con la denominación de origen Viñedos de Álava. La política no debe mezclarse con el vino, en ningún caso. Y con la... Y con la denominación de origen calificada Rioja, menos. Un proyecto que considera un mero movimiento político sin fundamento. Bueno, pues ahora sí, Esther. Un pequeño balance de lo que has oído. Tal vez por alusiones a Gonzalo Capellán. ¿Qué te ha parecido la contestación? Me sorprende mucho que la presidenta del gobierno no tenga memoria histórica porque el señor Gonzalo Capellán ha sido consejero de esta comunidad autónoma. Yo creo que Concha Andreu ya vivía en esta comunidad autónoma cuando Gonzalo Capellán fue consejero de Educación y Cultura. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que... Bueno, lo que quiere es quitar la importancia es su adversario en estas próximas elecciones autonómicas y municipales, su principal adversario. Y es normal que tenga nervios, claro, porque las encuestas no la dan como una clara ganadora, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal. Siempre se dice que las elecciones no las gana el partido de la oposición sino que las pierde el gobierno. Yo creo que Concha Andreu está haciendo, la verdad, es que una tarea impagable en perder estas elecciones. Ella misma se declara súper sanchista, dice que La Rioja le va muy bien con Pedro Sánchez. No es lo que opinamos la mayoría de los riojanos, pero bueno, en cualquier caso, bueno, pues ahí está ella. Hoy nos ha deleitado con un desayuno informativo que le da publicidad, que entra en campaña. Es normal que lo haga porque eso, nos acercamos a un año, o sea, estamos ya en un año electoral y por tanto tiene que poner, bueno, pues mucha luz y tangígrafos para embellecer un poco este panorama que tenemos en nuestra comunidad autónoma, pero los parados no van a salir de la lista del paro porque ella haga este tipo de desayunos ni por qué mienta. Y en cualquier caso, o disfrace la realidad, pero en cualquier caso, decirle que hemos escuchado a Chuchi el panorama que nos ha pintado de la sanidad que no tiene nada que ver con lo que nos ha dicho ella. Pero bueno, en fin, en unos días veremos cómo sí La Rioja está movilizada y lamentablemente pues no sabemos cuáles serán las soluciones que vayan a aportar desde la Consejería de Salud. Y eso es recordarle que Gonzalo Capellar no solamente es catedrático de la UR, sino que además es un hombre con una trayectoria bastante reseñable en lo que es la política. Además, proviene de una familia de políticos. Vamos, don Patricio Capellán, que en paz descanse, el eterno alcalde de Aro. Quiero decir que no es un hombre que haya salido de la nada, sino que ha tenido una trayectoria importante. Yo comprendo que ella quiere ningunearle como se espera de un adversario electoral. Pero nada más. Yo creo que coincidió además en el Parlamento de la Rioja. Yo creo que era diputada, ¿no? No, pero en cualquier caso vivía en esta comunidad autónoma. Así que, de todas formas, en cualquier caso, quiero decir que si no se acuerda, bueno, pues que haga un poco de enverotría y que le eche un poco de revisión, porque Gonzalo ha sido consejero en esta comunidad autónoma y luego de una trayectoria en el exterior se fue de agregado cultural en la Embajada de Londres. Estuvo varios años llevando el Instituto Cervantes. Hizo un buen trabajo, le premiaron allí por el trabajo que realizó en Londres y en la Embajada y luego, bueno, es catedrático de la UR. En fin, no sé. Yo creo que la vinculación de la UR y el gobierno de la Rioja está muy clara, ¿no? Macola, ¿qué lectura haces? Siete ministros han estado con ella en ese desayuno. Yo creo que eso no es muy habitual, ¿no?, que haya siete ministros. Me toca empezar a hablar ahora. Ya ha habido varias cosas. Decir que a mí me ha gustado muchísimo el panorama que Marta Saez Torres ha contado de Sanidad, Chuchi, porque es el real y vosotros dais un panorama muy oscuro, muy lúgubre, muy duro y que evidentemente hay carencias en sanidad, carencias que va a haber que esperar tiempo para resolver porque tiene mucho que ver con el personal, pero que hay muchos otros sindicatos que no son CESIF, que no se movilizan, que dialogan, que acuerdan, que llegan a tomar muchas medidas con la consejería y que tampoco estaría mal que os apuntaréis. Es cierto que en febrero hay elecciones y, amigo, pues las elecciones también hay que cuidarlas. En cuanto al tema de la presidenta voy con él. Ha dicho una verdad, pero vamos, como la copa un pino. Aquí había dos candidatos en el PP y no ha habido democracia interna y hay un candidato impuesto. No ha dicho nada que no sea cierto. y por lo tanto ese lastre Gonzalo tiene que saber que sus adversarios políticos se lo van a recordar y lo va a llevar en su mochila, independientemente de su trayectoria política o de lo que haga a partir de ahora. De momento, que nosotros sepamos, está intentando pacificar el interior de su partido que allí tiene bastante trabajo. cosa pues que seguramente cualquier candidato democráticamente elegido en el PP no hubiera tenido que hacer porque la mayoría de los afiliados le hubieran dado ese aval. En cuanto al desayuno de Europa Press yo lo he seguido esta mañana a través de la radio me parece que el estar bien acompañada de que el gobierno está bien le da bueno esa pátina también necesaria de sentirse arropada pero creo sobre todo que el discurso que yo he escuchado es lo que realmente ha valido la pena de que haya ido a hacer ese desayuno al Villa Magna es decir contar cómo ve la Rioja cómo está la Rioja cómo desea que la Rioja salga adelante con una visión positiva porque Concha Andreu es muy positiva los que la conocéis lo sabéis pero no es en tal de una realidad que evidentemente tiene que transformarse y mejorar y como suele decir un alcalde muy cercano a mí del Partido Popular Inma cuatro años es muy poco me dice siempre para que alguien pueda realmente poner en marcha y llevar a cabo la transformación que genera un programa electoral así que me suele decir este alcalde mío Inma le toca con Chandreu estar cuatro años más y en ocho ya veremos si ha sido capaz o no de hacerlo yo por eso apuesto querida Esther pues yo espero que no de todas formas a mí no me ha gustado lo que lo que ha dejado entrever la presidenta diciendo hablando o valorando el espíritu democrático de cualquier partido en este caso el mío quiero recordar que precisamente fue el Partido Socialista quien inventó las primarias solamente quiero recordar el caso de Borrell y Almunia quiero decir que ya con eso se demuestra que en muchas ocasiones los candidatos que eligen las bases o que se eligen en unas primarias luego al final no son los candidatos eso ha pasado en el Partido Socialista en muchas ocasiones eso puede pasar en cualquier otro partido eso ha pasado también con Ciudadanos en fin y yo creo que ahora lo más importante es que todos todos los afiliados del Partido Popular hagamos piña y nos centremos en lo que realmente importa que no es nuestro ombligo que nuestro ombligo ya está resuelto que lo que importan son los ciudadanos de La Rioja y hacer un buen programa electoral que responda a los intereses y las necesidades de los ciudadanos ya está bien de hablar de nosotros ya hemos hablado de nosotros durante durante bastantes meses y ahora toca lo más importante que es hacer piña en cuanto a lo que toca que es ese programa electoral y esas elecciones de todas formas no quiero hacer vaticinios desagradables esto que estabais diciendo que es una gran intestina y todas esas tonterías yo creo que ya no está claro que tenemos un candidato y eso es lo importante y a partir de ahí ya está ¿habrá congreso después de las elecciones autonómicas? pues eso han dicho que habrá un congreso después de las elecciones autonómicas y eso haremos pero lo más importante no somos nosotros insisto no es el Partido Popular lo importante lo importante es dar respuesta a los ciudadanos si hay algo que añadir aquí o cambiamos porque quedamos cuatro minutos un momento a Inmaculada estoy con algo de acuerdo con Inmaculada el resto de organizaciones firma y CSIF es el único sindicato que está denunciando la situación de la sanidad riojana el único no hay más sindicatos los demás no se lo que harán y decirle que firman acuerdan dialogan nosotros somos el único sindicato que está protestando no vaya a quedar aquí sobre la mesa que los demás están de fiesta no no somos el único sindicato que protesta totalmente de acuerdo en lo que no estoy de acuerdo en que nosotros pintamos un panorama oscuro lúgure y duro nosotros no pintamos panoramas decimos realidades y la realidad es que cuando vas a atención primaria tienes que esperar 14 días que para operarte sí que para operarte tienes que esperar muchos meses y ese es el panorama que el problema estructural de las personas de los profesionales sanitarios existe de los sanitarios y de los no sanitarios y ese es el panorama real de la sanidad riojana pero Chuchín es verdad lo de los 14 días puede haber algún caso inmaculada no te digo que no que haya 14 días mi centro de salud nos dan para el día llamamos y se llama lindalera por favor y lo compongamos en la zona rural donde yo paso la gran parte del año la atención es presencial continua y en el día es decir que puede haber no te lo niego porque la realidad es la que es casos de 14 días pero los menos mejorando y muchos nos dan al día siguiente y en el día te lo aseguro mañana te invito a que pidas conmigo eso es va por zonas va por lugares es un problema estructural la falta de personal es un problema estructural que tiene la sanidad riojana y que no está solucionado y se está viendo todos los días todos los días las urgencias se saturan todos los días pero no se colapsan adjetivo que has utilizado mal no colapsar un sistema es que se hunda que deje de funcionar el sistema de urgencias no ha colapsado Chuchi no ha colapsado ¿cuántas horas? probablemente más de las que debería subir a menos gente que fuera a urgencias pero ese pintar tan oscuro no os vais a poner de acuerdo nos queda un minuto y a mí me gustaría comentar ese auto de la audiencia provincial es el primero de la audiencia provincial en cuanto a la pena por el crimen de la inmobiliaria en 1988 Almeida una rebaja va a sufrir una rebaja o ha sufrido vamos ya una rebaja de dos años de diez a ocho años por ese crimen no le va a nada porque en estos momentos está en la cárcel de forma provisional por el asesinato del pequeño Alex pero nada 20 segundos pero eso no es sufrir eso es disfrutar de una rebaja de dos años por una ley que tendría que ser reformada ya mismo porque es un error de gusto lo que yo entiendo es que cuando se ha cometido un error no se reforme al momento esto es algo totalmente deleznable lo que está pasando a ver yo estoy de acuerdo con ellos en el sentido de que una ley por muy buena intención que tenga y que incluso hay juristas que la defienden si se están produciendo rebajas de penas que son interpretaciones de los jueces pero que es que la ley les está permitiendo interpretarlo debe aunque se dé un poco más de tiempo pero debería de revisarse es cierto que este hombre tuvo 20 años por el crimen y 10 por la agresión sexual estamos hablando del cumplimiento de 30 años que al final habían quedado en 25 y que es lo que ahora se rebaja en dos que evidentemente nos causa pues pavor en ese sentido no tengo más que decir que debe de mirarse la ley debe de mirarse el asesinato contra el pobre niño no, no se puede ir porque está en prisión provisional del día 5 de marzo ahora no más estaba en la calle después de haber cometido ese delito no lo mezclemos con esta ley porque está en la calle por cumplimiento de la ordena que te voy a decir que fue detrás y lo que me parece una tristeza tremenda han sido las palabras de la directora general riéndose y mofándose de esta situación eso no tiene un pase que en cualquier otro país se le hubiera exigido la dimisión no ya se le ha exigido y por lo tanto vamos a volver a estar de acuerdo es que cuando hablamos y hablamos mucho nos podemos equivocar y yo creo que ahí se ha equivocado porque además hay mucha sensibilidad sobre todo esto que ocurre y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de cohesión social en cuanto a decir si esto está ocurriendo pero vamos a estar la razón del mundo no han sido unas declaraciones verdad que no tiene sentido el propio partido socialista y el gobierno ha dicho que donde va bueno pues vamos con algo divertido vamos a ver a Seventina vamos con ella ay Mary ay Mary hija mira me peñas escuchando el temazo del momento lo has escuchado la Shakira ha sacado un tema bueno ha puesto al piqué verde verde no lo has escuchado mira mira la mentira y la manipulación entonces es el bueno ya desarrollará no debe mezclarse con el vino por ese futuro esperanzador de momento una oportunidad te digo esto es pa' que te motifique más tique trague trague más tique yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique vente en mí que no es culpa mía que te critique yo solo hago más tique perdón que pesa el piqué me dejaste de vecina la sueg reformar reorientar y la deuda la hacienda te creíste que me heriste y me volviste más dura palabras muertas ya no lloran las mujeres facturas te da nombre de persona buena claramente no es como suena te da nombre de persona buena claramente es igualita que tú para tipos como tú a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú salud por un grandísimo año 2023 bueno pues no sé si habéis oído la canción de sakira o la habéis entendido que estábamos comentando que no se entendía muy bien pero sobre todo es una cosa muy inteligente sakira no es de esta generación de jóvenes de ahora es de la otra generación entonces sakira ha conseguido grabando este vídeo con este productor meterse como una como una cantante moderna y actual no es una tontería lo que ha hecho aparte de que la letra bueno a mí me ha sonado un poco a peleas de gallos no se ha desahogado pero técnicamente para su carrera es un paso importante porque estas sesiones que estará la número 53 52 no sé la ponen en el panorama de la música actual de una forma bastante importante y eso es inteligente madre mía pues todo lo que toca esta mujer de oro menos menos los problemas que ha tenido venga pues muchísimas gracias buenas noches a todos y hasta una próxima ocasión nos vamos nos despedimos descansen y mañana mañana es viernes mañana es viernes mañana volvemos volvemos el lunes adiós buen fin de semana chau